No tengo dudas Eres lo que le dio brillo el día a día A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir Se trata mi vida Qué fortuna encontrarte Aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños Y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Una vez más visitando los pueblos rurales de Chivilcoy Esta vez estamos en La Rica Estamos con Jerónimo Ismael Jerónimo Figueroa Quien nos va a contar la historia de La Rica De este pueblo rural de Chivilcoy Bueno Yo nací acá En este pueblo El año 32 Dice que ese año cayó mucha ceniza Y ya estaba formado El pueblo se formó más o menos El 21, 22 Porque cuando pasó el ferrocarril Pasaban dos ferrocarriles En ese tiempo En ese tiempo era el Midland Y el Oeste Y tuvieron que hacer un puente Porque se llevaban mal Entonces hicieron puente Que todavía está el puente Pero no pasa más Levantaron cuando Levantaron los dos ferrocarriles No hay más trenes Antes teníamos dos Teníamos un 10 que venía Pasaba las 8 La mañana Para Buenos Aires Nosotros quedábamos bien Los domingos Íbamos a verlo A un partido de curva En Buenos Aires Y a las 10 Estamos de vuelta En La Rica Estamos en el pueblito No precisamos nada Pero ahora no hay nada No tenemos Un colectivo No más No tenemos Y acá en este pueblito Los primeros habitantes Fueron López Lastra Que tenía el almacén Este Después fueron Fueron mi papá Francisco Figueroa Este Denecio Reinaldi Tenía el almacén grande También Este Y se formó Porque había No había escuela Después se hizo En una casa vieja Una escuelita Y ahora En el año 45 Se hizo la escuela Donde está actualmente Muy grande Muy buena escuela Lo veo hoy Con poca gente Fin de semana Sí Hay muchas casas De fin de semana Y no es como antes Había muchos habitantes Porque había muchos trabajos Estaba en los ferrocarriles Este Estaban Los alpones Antes se trabajaba en la bolsa Porque no hay más bolsa Y por eso había mucha gente Pero ahora no hay nada Somos poquitos Y yo me quedé acá Porque Como yo nací acá Nací en el pueblo de casa Esta Y hace 87 años Que nací Ya tengo 87 Tengo los dos hijos Me casé grande 38 años En la señora 35 Y tuvimos dos hijos Pero está Estamos bien tranquilos En el pueblo Muy tranquilos Acá no Tenemos un policía Pero nunca llevó a nadie A presos Porque Somos todos Como hermanos Tenemos la suerte De tener un Buen delegado A parte de eso Que sea amigo A nosotros Se llama Don José Gardela Yo lo conozco Sí Era muy amigo Del padre De él Este Y Y Como es Y él Y él siempre Tuvimos Nunca tuvimos Un pelo Yo le fui Yo me dedicaba A pintar A pintor Y Como es Iba a pintarle Allá la casa De ellos Lo iba a pintar El campo O donde quiera Que me llamaban Y tengo buena Referencia A esta gente Principalmente Del Hijo Que está Delegado Ahora Tenemos buena Gente O lo puedo Decir yo Eso Yo soy Lo que soy Y no soy Lo que ves Yo soy Mi futuro Y soy Mi ayer Y hoy Y hoy tan solo Soy Este amanecer Y los ojos Que te vieron Nacer Soy tan simple Que casi Ni me ves Yo soy Yo soy Yo soy lo que soy No soy Lo que ves No soy cuna De oro Ni simple Moisés Soy el desamparo Del corazón De aquel que pelea Y no tiene voz Soy la mano Que te quiere ayudar No hablo solo De mí Cuando digo Que soy Te hablo De ese lugar Donde nace El amor Que sueñas Somos tan distintos E iguales Somos el que siente Y el que no está Somos tan distintos E iguales Todos somos Uno con los demás La piedra Y el río El cielo Y la flor Todos somos Uno con los demás El lobo El cordero Y el mismo Dios Todos somos Yo soy Lo que soy No soy Lo que ves Yo soy Mi pasado Soy mi después Soy libre Y dichoso Por elección Soy un loco Inquieto Pidiendo paz Soy la mano Que te quiere ayudar No hablo solo Solo de mí Cuando digo Que soy Te hablo De ese lugar Donde nace El amor Que sueñas Somos tan distintos Bien queridos amigos Estamos una vez más Aquí en Chivilcoy Provincia de Buenos Aires Visitando Esta ciudad Y sus pueblos rurales Hoy estamos Alojados aquí En el hotel De los Robles Bed and Breakfast Estamos con su dueña Carina Que nos ha recibido Esta semana Para realizar Esta producción Desde Abriendo Caminos Buenas tardes Carina Hola Buenas tardes A todos Como están Bueno Como bien decía Walter Mi nombre es Carina Martínez Este es el hotel De los Robles Que está ubicado En la ciudad De Chivilcoy Estamos Más precisamente Entre la ruta 5 La ruta nacional Número 5 Y la ruta Provincial Número 30 Bueno Lo que tenemos Para ofrecer Es Bastante amplia La gama Para que vengan Las familias A disfrutar De este De este predio Ya que Contamos con Dos hectáreas Con pileta Parrilla Estacionamiento Hamacas Cancha de fútbol De volei Las habitaciones Son hasta Para cuatro personas O sea Una familia tipo Y bueno Les incluye El desayuno Ropa de cama Ropa blanca Tenemos direct tv Wifi Que eso es muy importante Para los adolescentes Bueno Y este Lo verde Lo verde Que es fundamental Para oxigenarse Salir de la ciudad Olvidarse Y bueno Venir y disfrutar De la pileta Las hamacas Jugar al fútbol En familia Disfrutar de un rico asado Porque no Así que bueno Los espero cuando quieran Estamos cerquita Estamos nada más Que a 150 kilómetros De capital En hora y media Están acá Así que los espero Estoy re agradecida A la gente Que ha venido Durante Ya vamos a cumplir Tres años Así que Mis primeros Clientes No me abandonan Porque siguen viniendo Y eso está bueno Y también para las que Van a venir En el futuro Así que Un beso Muy grande Que tengamos Un feliz año Para todos De mucho trabajo Salud Y por sobre todo Unión en las familias Bueno Y las cámaras De Abriendo Caminos Que siempre Nos alojamos acá Cada vez que venimos Tenemos nuestro lugar acá Para poder trabajar La semana que estamos Haciendo la producción Bueno Muchas gracias Gracias a vos No imaginar un mundo Sin fronteras Nos amarra y nos condena A este mapa Dividido sin razón Un río que nos sangre En el veneno Un amor sin prisioneros Ni etiquetas Solo amor sin condición Un verso que no ofenda Y que defienda Que no piense Y que no piensa Y que no tome De rehén a la canción No hablo de juzgar Ni dar ejemplo No es lo mismo Dios de un templo Que hay que arde Con sentido En un corazón Habíamos llegado a un acuerdo No diríamos las cosas Que cavaran fosas de desilusión Para evitar caer en este espacio Donde ayer era un prefacio De lo inevitable de esta conclusión Pero no importa No somos perfectos No me des cuentas Por esto que te digo Es un día de esos Donde se me mezcla La niñez La adolescencia La figura sin presencia Y mi cabeza va a estallar Y yo me vuelvo un poco loco Solo por cantar Quiero apuntar al cielo Y despegar Quiero cantar Solo cantar Despedazarme un poco Ser de todos Quiero cantar Apenas amanezca al otro lado Voy a regresar Voy a regresar al centro de la tierra En el ritual de las canciones Y toda esta neurosis Y estos nervios Calmarán sus pretensiones Llamaré Diré lo siento Ya me estoy poniendo bueno Ya lo puedo presentir Quiero cantar Solo cantar Quiero apuntar al cielo Y despegar Quiero cantar Solo cantar Despedazarme un poco Ser de todos Quiero cantar Apenas amanezca al cielo Y despegar Apenas amanezca al cielo Y despegar Apenas amanezca al cielo Gracias por ver el video 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 Y esos chacareros tenían por lo general muchos hijos y los chacareros 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 bueno y este en nosotros en la época en la que a mi me tocó actuar allá arriba del año 1950 era el club de fútbol el club social que después se unieron y hoy está ese club social y deportivo y bueno así que y bueno Moquehuan fue creciendo después tuvo su escuela secundaria después en el año 61 en el año 65 en el año 65 se creó el jardín de infantes antes en el año 50 se había creado un constante centro de salud digamos que hoy está convertido en el hospital de Moquehuan Centro de México del México y luces de Moquehuan de la Polina a la sanidad de Moquehuan de la Polina de Moquehuan Y en tus lagrimitas, mitad leñita, se mira el cielo Como dos estrellas, brillan con la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, mitad leñita, ya no hay ninguna Achala y mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, mitad leñita, de mi querer Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Fabián Simonato, soy el delegado de Orostiaga Es un pueblito pequeño más, en realidad, de más o menos 500 personas Y bueno, el pueblito está ubicado en la ruta 5, más o menos el kilómetro 152 Y bueno, estamos acá con esta gente que nos está dando un lindo reportaje Bueno, Orostiaga, mirá, está contando con dos clubes Tenemos un club social y un club de deporte Así que está lindo ahí, se están poniendo muy lindos los clubes También tenemos una capilla, tenemos un dispensario, una escuela Tenemos secundaria, primaria Y bueno, ahí se ponen lindos los fines de semana El pueblo ha crecido mucho Se han comprado, se han vendido 50 terrenos ya Y se han hecho muchas casas quintas Así que por ahí los fines de semana cambia, cambia un poco el panorama de gente Es otra gente Y la verdad que agradezco muchísimo a la gente que me ha acompañado estos cuatro años Se ha trabajado mucho en el pueblito O sea, el pueblito ha crecido mucho y se ha trabajado mucho Así que agradezco y les deseo lo mejor De las mejores fiestas al pueblito Orostiaga Y ojalá que estemos en paz y en salud y bueno, en familia Está muy bueno que sigamos compartiendo y sigamos charlando Y tratando de mejorar el pueblito Bueno, la verdad que es una investigación que iniciamos hace 40 años Ante el desconocimiento de la historia de nuestro pueblo Se remonta a partir de la fundación de una estancia Justamente de los Orostiaga Y el primer plan fue la inauguración del ferrocarril Tardaron unos 30 años aproximadamente para que se fundara el pueblo La fecha de fundación es el 11 de septiembre de 1910 En realidad no fue una fundación sino que fueron loteos de terrenos Como se usaba en la época Y se conformó en la localidad actual Existió un plan en 1870 más o menos Para fundar el pueblo frente a la estación Pero no fracasó ese plan Se mantuvo la estación durante muchos años Y el ferrocarril le daba vida a la zona Que era muy rica en cuanto a campo y producción Ya dije, en 1910 se logró la fundación del pueblo Con sus primeros vecinos Y a partir de ahí empezó a crecer como pueblo Tuvo mucha importancia por la parte ferroviaria En Orostiaga se fundó un ramal que cubría una zona agraria Cuyo objetivo era llegar a Bahía Blanca Para llegar hasta el puerto de Bahía Blanca Por distintos intereses se frustró ese proyecto Y quedó solamente el ramal Borostiaga Anderson Bien, hoy estamos aquí en el club También club importante de acá de Borostiaga En el cual vamos a tenerlo en pantalla Con sus distintos eventos durante todo el año Que vamos a ir promocionando programa tras programa Y bueno, contándole también un poquito a la gente La actividad del club La función del club acá en Borostiaga Sí, eso es muy importante porque Borostiaga nunca Durante mucho tiempo no tuvo un lugar de encuentro Para la familia, para todo El club estuvo durante mucho tiempo parado y abandonado Bueno, nos dieron la responsabilidad de hacer una comisión Para tratar de recuperar todo eso para el pueblo Con sus actividades sociales Hace tres años que venimos trabajando Y hemos hecho ya distintos eventos Pueden ser cenas, actividades sociales de todo tipo Y bueno, eso ayuda a la comunidad A ponerse atrás de un objetivo Que en este caso es la recuperación del club Bien, José, le dejo la cámara abierta El micrófono encendido Para que haga un extensivo saludo Salude por las fiestas a todo su pueblo de acá A todos sus amigos de acá de Borostiaga Y para, bueno, comenzar un año nuevo Desde acá, desde el club, desde su ciudad Con la vista de poder crecer cada vez más Sí, por supuesto, eso es muy importante Y ya digo, es el objetivo como comisión Que tenemos con el club Es muy importante, creemos, para la comunidad Tener una institución que nos junque A través de eventos y de objetivos comunes Desde ya, bueno, muchas felicidades Para la localidad, para los habitantes Y en realidad para toda la Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!